Nunca digas que no Nunca digas que no Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi alcandor, eres para mi una diosa Ay, te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi alcandor, eres para mi una diosa Ay, te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo no tenía ninguna Juro por ti Yo no tenía ninguno Juro por ti Pero por andar y buscando uno Se me presentaron dos Pero por andar y buscando uno Se me presentaron dos Con dos muchachos La vida es dichosa Aunque algunos los dos se revienten Con dos muchachos la vida es dichosa Aunque algunos los dos se revienten Si uno se pone rabioso El otro se pone contento Si uno se pone rabioso El otro se pone contento ¡Llego la barra! ¿Por cuánto me lo das? ¿Por veinte pesos? ¿Por cuánto me lo das? ¿Por veinte pesos? Rebajalo de ahí Ya no se puede Rebajalo de ahí Ya no se puede ¿Y en dónde me lo das? En la cocina ¿Y en dónde me lo das? En la cocina ¿Y en dónde me lo das? ¿Y en dónde me lo das? Después el baile ¿Y cuando me lo das? Después el baile Al son de los tambores Vamos bailando Al son de las trompetas Vamos moviendo Al son de los tambores Vamos bailando Al son de las trompetas Vamos moviendo Por cuánto me lo da, por veinte pesos, por cuánto me lo da, por veinte pesos Rebajalo de ahí, ya no se puede, rebajalo de ahí, ya no se puede Y en dónde me lo da, en la cocina, y en dónde me lo da, en la cocina Y cuando me lo da, después del baile, y cuando me lo da, después del baile Al sur de los tambores, vamos bailando, al sur de las trompetas, vamos moviendo Al sur de los tambores, vamos bailando, al sur de las trompetas, vamos moviendo